Cozumel Cozumel, como uno de los vecinos más importantes de la atracción del turismo para el estado de Quintana Roo, no presenta ninguna situación de riesgo especial para los visitantes que llegan por vía marítima o aérea. Así lo confirman la normalidad con la que transcurren las visitas de los 778 mil turistas que recibe Cozumel o los que se hospedan en algunas de nuestras 4.400 habitaciones. Si bien se han reportado algunas incidencias relacionadas todas con una misma empresa, la última de ellas involucrando algunos artefactos, cabe destacar que esta embarcación se encontraba fuera del servicio comercial desde hace 10 meses y se encontraba atracada a varios metros de cualquier muelle. La investigación de los hechos se está desarrollando con la mayor serenidad y en ella se encuentran involucradas las procurarías estatales y federales. E inclusive se cuenta con el apoyo y a fin de brindar mayor certeza las autoridades internacionales se ha aceptado la colaboración de agencias como el FBI.